¡Suscríbete! Te voy a enseñar a querer, a vivir, a sentir mi cariño y más Te voy a enseñar a besar, a soñar, a desear lo que es mío Te voy a enseñar a querer Te voy a enseñar a querer, a ser de tu querer Así yo seré tu ser, te voy a enseñar a querer todo lo que es mío Te voy a enseñar a querer, a vivir, a sentir mi cariño Te voy a enseñar a besar, a soñar, a desear lo que es mío Te voy a enseñar a querer, a ser de tu querer Así yo seré tu querer, a ser de tu querer El dueño de todo mi ser, el dueño de todo mi ser En el rey de todo el cielo 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 En el rey de todo el cielo